Por la oportunidad también de compartir la información de la Feria de Salud del Instituto Tecnológico, que está haciendo un gran esfuerzo. ¿Qué fecha es de agosto? Es 9 y 10 de agosto, previa cita, pueden llamar al 85-125-125, ese es un número súper fácil, 85-125-125, para sacar cita para su mamografía, ahí habrán otros servicios como ultrasonidos de todo tipo, también habrá campaña de detección de cáncer de cuello uterino con Papá Nicolau. Pero no deje de pedir su cita y de informarse, porque es una gran oportunidad aquí en la zona de San Carlos, que el Tecnológico está brindando a toda la comunidad, porque no solo la Feria es para empleados y estudiantes, sino es abierta al público en general. Gracias. Sin duda alguna, una gran invitación en este arranque de la campaña, no me olvides que le diera a Paula Rojas Serrano, y por supuesto también todos ustedes que están en casa, todos ustedes que están luchando con este mal, comuníquense con Paula. Hoy para Publicidad Román, ha sido un honor, y para Finca Villetina de Coloch, que ustedes pueden ver y pueden escuchar. Escuchan, increíble, el bosque tropical lluvioso que tenemos en San Carlos, a dos kilómetros del parque, hospedaje, sala de preventas especiales, es un lugar bellísimo, llama al 2460-9609, saludando y visitando a Don Francisco Arias, y por supuesto a todo el personal de Finca Villetina Ecoloch. Esto fue un programa especial de nuestra empresa Publicidad Román, en lo que es la campaña No Me Olvides.